Y el Colegio de Abogados de Ciudad Real celebra su fiesta nacional. La ceremonia de condecoraciones e imposiciones de insignias de oro ha sido el escenario improvisado de una defensa de la legalidad y la Constitución. La Unidad Nacional y la defensa a la Carta Magna han retumbado en los salones del acto. Cipriano Arteche, el decano de los abogados ciudadarealeños, ha dirigido duras palabras valorando la actualidad española marcada por el desafío soberanista catalán. Arteche ha tildado de patochada los argumentos que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, esgrimió durante la intervención en el Parlamento catalán de ayer. Una crítica a la que se han sumado otros juristas en defensa de los funcionarios públicos que prestan sus servicios en la comunidad catalana.